Puedo yo estar en ti confiado, tu ángel me guarda Sentí un apoyo rotundo, o sea total, con la bendición de Dios, incluso mi familia me acompañó y eso es muy gratificante y motivante para mí. Después de Dios que me apoya mi familia es muy maravilloso. Con Hernán nos conocemos desde hace unos dos años o más quizás y ya lo hicimos el Ironman anterior entonces desde hace un año para este Ironman nos venimos preparando en nuestros entrenamientos y en todo.